muy buenas a todos soy x89 estamos de nuevo aquí con gta 5 nueva misión fijaos cómo empieza después de la anterior misión que fue una puta locura al final pues bueno me contacta mi hijo me dice no tengo busca papá como se supone que voy a hacer nada me llevo el tuyo y te lo devuelvo en cuanto consiga otro niño tiene cara así que nada bueno vamos a hacer otra misión si consigo un coche se me ha escapado antes aquí está este coche para mí venga señorita o señora me voy el príncipe he 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 me trago a la trinta de tracy sí i'm worried to really want to see you well i don't want to see you you need help like serious serious help and if you don't get it you're gonna be killed Tracy, te amo, pero tú no sabes qué diablos estás hablando. He intentado, padre, eso es todo lo que podía hacer. Un punto clave para hacer la misión. Cuanto más juego, el juego más me gusta. La ciudad de Los Angeles está chulísima, Los Santos. Lo que es San Andreas en general. Por aquí no. Muchos detalles. Puedo poner la capota al coche. Son detalles que dices tú, una pijada, una tontería. Pero bueno, son detalles y molan, ¿sabes? Ahí están. Que luego cuando terminas la mod historia, pues bueno, son cosillas. Te vas por ahí, la lea espalda. Puedes cambiarte de peinado, de barba, ponerte de tatuaje, cambiarte de ropa. Son detalles que le dan virilla al juego. Bonito que pasa. ¿Dónde se entra? Y se hace la misión. Vamos tú que al final hay que hacer los dos arriba, ¿sabes? Lo juego, lo juego. Aquí, 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 aquí. Aquí es. F, I, B, ¿sabes? Comenzamos la misión. Tres son multitud. Vale, tengo que ir con Dave. ¿Qué genial? David. No es mucho bueno. Me dijo que le damos a la tienda. Es desculpe, chicos. Esto es tu buen abrazo de mi amor. Ha, 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 genial. Steve Haynes, amigo. Pero probablemente ya sabías. Mi desculpe, tu nombre es el nombre desaparecido. Hay que haberse perdido. Corral. ¡Qué marina! Me encanta. Tengo que recordar eso en ti. Y para te disparar en la cabeza, tu asombroso. Andrés. ¿Tienes noticias? ¿Esto? ¡Woooh! ¡Pure magia! Debería ponerlo en mi programa. ¿Has visto mi programa? ¿Tienes decir cómo vestir como un vendedor en un fútbol de golf en un club de terapia 3º? Así. Bien hecho con nuestro amigo, Mr. K. Mi placer. Me encanta ayudar a nuestro gobierno a ganar la guerra. Especialmente con el mismo. Pero te hiciste un error. ¿No? ¿Cupcake? ¿Por qué te mantienes tu voz de tu voz antes de cerrar tu venta? La broma es ahora, hermano. Te mostraré a mi y mi equipo un respeto. Quizás podrías definir un equipo para mí. ¿Es solo los tres de ustedes? ¿O el FIB? ¿O el todo el gobierno? Porque estoy tratado de argumentar que hasta ahora... Nosotros no hemos mostrado muchos de tus compañeros mucho respeto. ¿Y por qué no empezaste conmigo, genio? ¿Tienes que lo has hecho, pal? ¡No! 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 ¡De gravar la esquina ¿Y por qué? Yo creo que el gobierno federal no está en la ley, eso es así. Y todos queremos que nuestro gobierno federal es abierto y transparente. Excepto cuando cerrado y opaico te suena mejor. Hey, soy solo un púpeo. Tú eres el que saca las piernas. ¿Qué es lo que te atropeas? Ok, vamos a dar puntos de encuentro. Significante mejor que el iFruit phone. ¿Cómo sabemos eso? Porque... I need you to make a couple of calls. Get some people on board. First guy is Franklin Clinton. Hey, I barely know that kid. He's fixing up my car. Call him, or we'll send some G-men to his aunt's house. Ok. Ok. Michael, this ain't the best time. I'm kinda busy. Hey, sorry about that. Listen, you know that thing we talked about before? It's happening. I need you to come to a lot off El Rancho. Not far from where we met before. Alright, that's cool. I'm in the LS anyway. Now, Trevor Phillips. Oh, you're crazy. I ain't calling him. I thought you might say that. So we had him picked up. That's a dumb move Dave. Real fucking dumb. Just worry about the plan, okay? Getting Mr. K out of the IAA station. Clinton is going to be positioned across the street, keeping an eye on the proceedings. Phillips flies you in, you rappel down, make the extraction. And I'm the best guy you got for this. With you, we've got good leverage. Great. And you brought Trevor in. We're telling him I'm all cozy with the FIP. You'll need discreet support. We'll maintain control of the situation. Discreet? Control? Yeah, good luck controlling discreet Trevor. Now, I wonder how controllable and discreet he'll be when he sees the guy who killed me and put Brad in jail. Maybe I'll hang back. Yeah, that might be a good idea. What traffic is now, eh? Okay, we're coming. We're coming. Come on, you better take off. Really. Shit, I'm good. I ain't building. Whoa. What am I detecting some, uh, some sort of, uh, son I never had bullshit here, Mikey, huh? Hey, listen. If you want to replace some father figure, you can do a lot better than this fat snake, all right? This fucker would eat his own kids. Like I said, Franklin, deranged. Yeah, and best friend. Exactly. That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son I always wanted. All right, guys, listen, this is the shot. I'm gonna do all the heavy lifting on this job, okay? Trevor, all I need you to do is fly me to the target. Franklin, you're gonna cover me from across the street. We're gonna make these assholes happy, and we'll walk away from this thing clean. Got it? I gotcha. All right, and we do this, and they help us bring Brad, right? Yeah, we'll talk about Brad later, all right? I gotta change. I better grab a head start. Nice to meet you, homie. Yeah, whatever. Madre mía, qué panda de tres. Persona es esto. The government gimp at last. Eh, bite me. Let's go. All right, let's do this thing. Va, antes del pulso, le do para aumentar la lealtitud, y le do para reducir. Vámonos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, en esta torre se supone que tengo que ir, ¿no? Madre mía, un poquito difícil de manejar para bajar. Eh, que me extraño, tú verás, tú verás. No, 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 no. Que parezca. La verdad es que al final me estrella. ¿Dónde coño? Vamos a subir. Tengo que llegar a la base de la torre. Estamos demasiado cerca de la pared. Pero que lejos. Ahora. Ahora. Pues si que me ha costado. Los tontos estarán jugando a la pared. ¿Crees que no podemos hacer eso? Podemos. Está en la guadlinas. No sé qué te dicen. Estaba instalado equipos de cinema. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Crees que eres impenetrable? No, no, no. No, no. 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 Ok, cambia a Franklin. Me la estación de chives. Ah, perfecto. Boom. Boom. Mierda. Boom. Eh, no tengo balas. Ahora, coño. Vale, he cambiado ya a Michael. Hey, dueling. I'm not leaving here until you shoot those guys. So get moving on it. I knew you were a liability, you fucking turd. That's it, get us out of here. We're going to imagine that. Wow. Looks like we've attracted the attention of their air unit. Vale. You got a bogey coming at you, Franklin. Shit. No. But why don't you reload, bitch? Holy crap. Ah, I don't know who I am. I don't know who I am. Good word. An attack on the government is an act of war. We are clear to engage you. I don't want to disturb you. Okay. I'm going to change everything. Let's go with Michael. I'm going to pull the helicopter. I'm going to pull the helicopter. Sit back and enjoy the ride. Good work. I'm going to pull the timer. One last roundup. I'm going to pull the helicopter. A bit of a pilot. I'm going to pull the helicopter. I'm going to pull the helicopter. I'm going to pull the helicopter. Hey, French. They ain't got their eyes in the sky. You can clear out of there. Vale, vamos a ya atrever. I.B., ellos harán todo bien. Estoy seguro. No te preocupes, van a mirar después de ti. Las cosas que esas personas hicieron para mí. ¡Soy un ciudadano americano! Sí, pero eso no parece que me importa mucho. Vale, vamos a atrever el helicóptero. Aquí no. El poste da tensión, no. ¡Vamos! ¡A la luz del sol, Trevor! ¡A la luz del sol! ¡Ah, vale! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Vamos fácil, honra! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío, me salvaste! ¡Hey, hey! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, hey, ha, es fácil! ¡Oh, fú, déjame el tipo de descanado! ¡Ah! ¡Me voy a salir de esto! ¡Haha! En cama con el barrio, y nuevo hermano de corriente. ¡Sí, él es más un protégé. ¡Sí, ¿qué? ¿Vas a enseñarles a ser viejo antes de su tiempo? ¡Sí, nunca se crezca. ¡Ese parece un buen niño! ¡Michael, mira esto! Nueva ciudad, un nuevo conjunto de problemas, pero los idiotas, ¡ah! se quedan igual. ¡Sí, supongo. ¡Vale, Trevor! ¡Nos vemos luego! ¡Ah, mejor creerlo, hermano! ¡Ja, ja! Bueno, pues misión superada. Las misión 3 son multitud. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Que les hagan me gusta, favoritos. ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta la próxima!